México llegó a cinco medallas en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos Doha 2024. Osmar Olvera ganó bronce en trampolín tres metros, los chinos ganaron el oro y la plata. Olvera, el joven maravilla suma dos preseas, además de un boleto olímpico junto con Rodrigo Diego en trampolín tres metros sincronizados. En Damas, Aranztá Chávez y Paola Pineda, que daron a cinco puntos de lograr el pase a París 2024, se ubicaron en la séptima posición. En Natación Artística, en solo libre Joel Benavides Lepe, pionero de esta modalidad en México, cerró en el séptimo lugar de la final que fue ganada por el italiano Giorgio Minicini, la plata fue para España. El colombiano Gustavo Sánchez ganó el bronce. Paulo Strecke sigue mostrando su potencial en Doha. El nadador se ubicó en el top ten de natación de aguas abiertas cinco kilómetros con tiempo de 51 minutos 36 segundos 80 centésimas. Santiago Gutiérrez terminó en el lugar 49. En la categoría femenil Martha Sandoval finalizó la prueba de los cinco kilómetros aguas abiertas en el lugar 21 y Carla de la Rosa en el lugar 49. Esta es la agenda para mañana, séptimo día de actividades en Doha 2024.